Hola, ¿qué tal queridos alumnos de la Escuela Secretaria Técnica Número 83? Iniciamos las actividades del segundo trimestre de vida saludable. El trimestre pasado no entregamos evaluaciones, pero de todo modo llevamos el registro de las participaciones de ustedes y es bien importante que continuemos con estos trabajos. Entonces vamos a iniciar con lo que es los siguientes temas de vida saludable. Recordemos que no podemos bajar la guardia ahorita cuando se encuentra la situación. Es importante que conozcamos principalmente todo lo referente a lo que ya habíamos visto de vida saludable. Entonces vamos a iniciar con este tema. Primero que vamos a ver es acerca de, vamos a verlo ahorita, ahorita lo compartimos. Déjenme, primero lo abro aquí. Vamos a compartir lo de vida saludable. No tengo la mano. Aquí debe estar. Ahorita lo continuamos. Un segundito. No está la mano. Ahorita lo vemos. Es este. Es este. Aquí está. Lo abrimos. Ok. Eso sí ya está. Voy a poderlo compartir. Ok, aquí está. Vamos a iniciar primero con la cuestión de, vamos a verlo frente con la higiene de la adolescencia. Es importante que ustedes primero investiguen sobre lo que es la higiene. Van a, en la próxima semana, el día 27 de noviembre, van a entregar un cuestionario donde contendrán las siguientes preguntas. Primero, por qué es importante la higiene en la adolescencia, número 2, cómo afecta la mala higiene en la salud mental. Recuerden que es un tema bien importante y que a veces nos afecta muchísimo. Número 3, cómo afecta la higiene en las alteraciones hormonales de la pubertad. Siguiente, por qué la higiene personal es causa de bullying, que eso lo vemos muchísimo en la primera y en la secundaria. Y por último, van a mencionar tres casos, se mencionaron nombres, desde luego, donde la mala higiene fue causa de bullying. Estamos de acuerdo, próximo viernes 27 entregan esta actividad. Y pues bueno, seguimos por ahí comunicándonos. No salgan de casa, recuerden, todavía estamos en una situación difícil. Me ha gustado saludarlos, estamos en contacto.